Doctor, si mi lupus está en remisión, ¿puedo suspender el tratamiento, específicamente la hidroxicloroquina? Esta es una muy buena pregunta, pero hay que recordar que cada lupus es diferente. No es una sola enfermedad. Su comportamiento es muy heterogéneo y no es lo mismo hablar de un lupus eritematodo sistémico que de un lupus localizado o limitado a la piel, por ejemplo el cutáneo o el lupus discoide, que usualmente nada más afecta una zona del cuerpo, que suele ser la piel, y si se encuentra por arriba del cuello, habitualmente nada más se va a mantener ahí. Entonces, hay que recordar además que si hablamos de lupus eritematodo sistémico, su forma de presentarse y de comportarse en el tiempo es muy variable. Existen cuatro grandes fenotipos, podríamos decirle, por su comportamiento, siendo el menos común el lupus con actividad aguda o FLIR y seguido de una remisión, que es menos del 5%, la inmensa mayoría de la literatura se lo reporta. El lupus recurrente remitente, que tiene picos de actividad y de remisión, que es el más común, por lo menos entre 40 a 60% de todos los pacientes que lo padecen. El lupus crónicamente activo, es decir, que se mantiene con cierto nivel de actividad en todo el tiempo, más o menos un 20% tienen este comportamiento, y finalmente el lupus quiescente, que es el que se mantiene apagado a lo largo de varios meses o incluso años. Entonces, esta decisión debe ser tomada en conjunto con quien te conoce bien, que es tu reumatólogo o reumatóloga de base. Y algo que sí es muy importante recordar, como platiqué justo en este video, es que la hidroxicloroquina disminuye el riesgo de recaídas por lupus. Entonces, ¿en quién se puede considerar suspender? Pues en aquella persona que tiene remisión por lo menos dos años, eso sería lo ideal, pero tal vez un año de remisión sería un poco aventurado, pero puede considerarse primero disminuir a la mitad de la dosis y hacer un seguimiento de tres a seis meses para, pues eso, la suspensión definitiva. Pero el tema es que el lupus puede ser muy traicionero y no hay una respuesta absoluta o general a partir de la cual se pueda basar, pues eso, nadie. Todo debe individualizarse según las distintas variables que hay en cada individuo. Pero gracias por tu pregunta y no olvides compartir. Y por cierto, si aún no me sigues, adelante.